Bueno, finalmente logramos establecer contacto con el Secretario de Salud de Guanajuato, con el Dr. Daniel Alberto Díaz. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Arnoldo, ¿cómo estás? A tus órdenes, qué gusto hablarte. Igualmente, muchas gracias y sobre todo me da gusto porque creo que necesitamos respuestas ante lo que está pasando, Daniel, y nadie mejor calificado que tú, para decirnos cómo aprecias lo que ha causado inquietud en poblaciones en León, en otras partes del estado como Celaya, esta emergencia de casos de dengue clásico. Así es. Agradezco muchísimo, Arnoldo, la oportunidad que nos das para darle tranquilidad a la población. Es muy importante que nosotros sigamos reportando constantemente y no dejar vacíos para nada de información. Hasta el día de hoy tenemos registrados en nuestra plataforma que nosotros mismos alimentamos 510 casos totales. Veíamos que esto aparece en las estadísticas también nacionales. Yo veía que era el 28 de agosto, Daniel. ¿Vale? Esto es al 28 de agosto, ¿no? Es correcto. Es al cierre de la semana 34. Y lo que nosotros hacemos es verificar cada uno de los casos que están comprobados que dengue y subirlos a la plataforma. Es un sistema de vigilancia epidemiológica que se hace por semana. Sin embargo, nosotros tenemos también, para manejar la misma información con la Federación semanalmente, dado que haya una situación de alarma adicional, como es el caso del niño Celaya, pues nosotros tenemos que hacer esa notificación de letalidad invariablemente que no se haya cerrado. El caso del niño que falleció aparecerá en el próximo corte, como un caso de letalidad. Por eso todavía ustedes pueden ver en los sistemas de información como letalidad cero. Pero bueno, nosotros estuvimos acompañando al pequeñito desde que llegó al hospital. Yo estuve particularmente con él el jueves, el viernes, platiqué con sus papás. Nos dimos a la tarea de ver que se tuviera todo lo necesario para que se le diera todo el apoyo posible a la terapia intensiva con especialistas, medicamentos, todo lo que el pequeñito necesitaba. Para mí, en lo particular, yo creo que para todos los sistemas de salud es una experiencia desagradable. No creemos que esto pase. Yo tengo un niño de 11 años y la verdad me imagino el dolor que está sufriendo la familia, sobre todo por una situación para nosotros de que es una muerte que pudo haber sido evitada. ¿Cómo se pudo haber evitado, Daniel? ¿El niño padecía un...? Los mejores sistemas de salud del mundo, y nosotros no somos la excepción, tenemos que trabajar de manera conjunta con la población. Nosotros tenemos que seguir trabajando en la promoción. No es que sea un asunto menor la promoción, mientras los cacharros sigan almacenados en las azoteas, en los patios, ahora en esta temporada de lluvia, después de una temporada vacacional, donde quizá alguna persona regresó de una estancia en la playa, infectado. Bueno, un mosquito que ha picado a una persona que tenía el virus, es el que transmite a otras personas. Si no hay mosquito, no se va a reproducir este padecimiento, no se va a seguir diseminando la infección. Entonces, lo ideal en este caso es eliminar los criaderos de los mosquitos. Mientras se sigan reproduciendo, va a haber mosquitos y va a haber dengue. Si no hay mosco, no hay dengue. La nebulización es muy importante, porque es algo que nos han pedido muchísimo. Incluso yo he comentado que hay ocasiones en que nos dicen, oye, ahí hay muchos cacharros, hay que nebulizar. Desde luego que sí, pero lo más importante es eliminar todos esos criaderos de la larva, del mosquito. Bueno, además de los cacharros, me imagino que lugares como los pastos, los jardines, los charcos en la calle, también son lugares de criadero. Todo eso. Por eso estamos trabajando muchísimo con los municipios. Estamos teniendo una mesa permanente de trabajo desde hace varias semanas con el IMSS, con el IFPE. Hoy tuvimos una sesión extraordinaria, se llama CEB, Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica, donde participa activamente también el área de regulación sanitaria. Todas las jurisdicciones sanitarias, la red de municipios saludables con quienes hemos estado trabajando muchísimo con protección civil y muchos voluntarios que se están sumando para controlar este problema. Daniel, a ver, varias preguntas. La primera es, ¿se nebulizó normalmente este año? Porque tenemos versiones no comprobadas, te lo digo tal cual, de que habría habido reducciones en el presupuesto destinado a las brigadas. Empezamos desde marzo. De hecho, hicimos un arranque en el que nos acompañó la federación. Ahí en la velaria. Por ahí estuvieron acompañándonos todas las jurisdicciones sanitarias y todos los representantes del sector. La campaña mucho más fuerte, donde empezamos a abarcar más espacios y identificar zonas de riesgo, lo hicimos a partir de junio, que es cuando empezó la temporada de lluvias, que no se ha detenido. Y lo hemos hecho de manera constante. En este momento, en estos tres municipios, donde se ha presentado el brote, que es León, Juventino, Rosas y Celaya, hemos nebulizado al 100%. La nebulización es una de las estrategias que se están haciendo, porque su duración es muy cortita. Solamente mata al mosquito que está volando. Sin embargo, hay que eliminar los criaderos para evitar que se sigan reproduciendo esos mosquitos. Tenemos que intensificar las acciones, desde luego, de nebulización, para evitar que el mosquito siga volando. ¿Las brigadas también hacen esto? ¿Tocan en las casas? ¿Recomiendan tirar los cacharros? ¿Entran a los tinacos? Las brigadas están divididas de varias maneras. El control arvario que identifica exactamente que no haya esos criaderos, entonces estos patios, lotes, casas, comercios, escuelas, sitios donde se conglomeren las personas para alguna actividad. Están las brigadas de nebulización, con motomochilas, con brigadistas, con vehículos. Están las brigadas de entomología, que analizan y dan certeza de que el virus se encuentre... El mosquito y el virus están presentes en nuestro estado. Están jefes de brigadas, están todos los jefes de jurisdicción sanitarias, y el sector donde se ha sumado el IMSS, el ISTE, y prácticamente todas las dependencias que tienen que ver con temas de salud. Mira, nos surgió una noticia hoy, está publicada en el Facebook oficial del Instituto Tecnológico de Celaya, donde se dice que se pidió que se nebulizara en varias ocasiones a la Secretaría de Salud, que no asistieron y que ellos están contratando una empresa privada para que acuda a fumigar. Este tipo de cosas, ¿de qué nos hablan? Sí, de hecho tenemos muchas solicitudes, las estamos procesando y atendiendo cada una de ellas por zonas de riesgo, desde luego que nosotros estamos trabajando, incluso tenemos dos semanas aquí en el que nos está acompañando una brigada federal que está verificando que nosotros estemos haciendo correctamente el procedimiento del control del padecimiento, y bueno, eso sí ha sido de mucha ayuda, porque se han identificado desde oportunidad zonas de riesgo a donde estamos acudiendo, y desde luego que hemos abarcado al 100% particularmente estos tres municipios donde se presentan los brotes, pero estamos atendiendo... León, Celaya y Juventino Rosas. Exactamente, pero las acciones se realizan desde marzo de este año en los 46 municipios. Te pregunto otra cuestión, por ejemplo, León es una ciudad muy grande, si se presentan casos en alguna zona en particular, en el Cuecillo, en las Américas, en las Joyas, ¿se puede hacer inteligencia epidemiológica directa, o sea, tratar esa zona diferente a las demás donde no se ha presentado ningún caso todavía? Sí, justamente en esas zonas que tenemos identificadas como zona de riesgo, donde se están redoblando las acciones para nebulizar. ¿Podrían saberse cuáles son, Daniel, en el caso de León? Es la nebulización, el control arvario, todo lo que acabo de comentar. Los brigadistas están actuando también a pie, los motomochilas, y tocando casa por casa para que nos permitan visitar, hacer las recomendaciones, revisar y evitar que tengan estos criaderos. ¿Pero tú recomendarías que en algunas colonias, en especial, la gente tuviera más cuidado? ¿Están identificadas en León qué zonas? No, no, me gustaría que en este momento fuera en todo, por esa facilidad que tenemos hoy en día de trasladarlos de un lugar a otro. Deja de comentarte que en Irapuato tenemos ahorita identificados dos casos, y los dos pacientitos trabajan en León. Entonces, yo recomiendo que prácticamente en este momento, como lo hemos venido haciendo desde hace mucho, y gracias a la oportunidad que nos han dado los medios de comunicación, que todos tomemos en cuenta esas medidas preventivas, además de las acciones que se están haciendo en materia de salud por las organizaciones, también la cuestión de familiar, de descacharizar, de utilizar manga larga, mosquiteros, repelente contra insectos, y no exponernos, no exponer a los pequeños, no exponer a las mujeres embarazadas, no exponer a los adultos mayores, y bueno, ser muy cuidadosos. Eso es una gran medida, no es una medida superficial. La prevención, la promoción, está demostrado en cualquier estado de la República y cualquier país del mundo, que las medidas preventivas es la mejor acción, que da mejor resultados en el control del virus, y las enfermedades transmisibles por vector. 510 casos confirmados al 28 de agosto. ¿Te hablarían a ti de que hay más casos que todavía no se detectan? ¿Pacientes que no han ido? Hemos calculado, y bueno, tenemos el registro ahorita de más de 1.200 casos, sospechosos. El Laboratorio de Salud Pública está haciendo un trabajo muy importante para poder confirmar los casos o descartar, que así sea, e investigar en ese sentido qué posibilidades diagnósticas tenemos al respecto. Es de gran apoyo el trabajo que está haciendo el Laboratorio Estatal de Salud Pública para ayudarnos a confirmar. Y a cada uno de esos 499 casos de dengue no grave, les hemos dado seguimiento puntual al grado de que estamos confirmando que se han recuperado. Hay algo que se llama asociación epidemiológica, que es lo que hace que estos 11 pacientitos que tenemos con dengue, con signos de alarma, se presentan en función de que algún familiar tuvo dengue. Y le estamos dando seguimiento, como pasó con el niño de Celaya. Su mamá había tenido dengue una semana antes. Esa evaluación que hicimos en completo de la familia nos hizo que tomáramos una muestra porque sospechábamos, no nos explicábamos por qué ese comportamiento. Inicialmente la procesó un laboratorio privado en la ciudad de Celaya y nosotros hicimos una prueba confirmatoria en el Laboratorio Estatal de Salud Pública. Entonces, así es, no minimizamos esfuerzos, al contrario, queremos darle tranquilidad a la población, invitarles a que no se automediquen ante cualquier signo. ¿Es ir al centro de salud de inmediato? De inmediato. Los médicos se han capacitado y recapacitado la definición operacional del caso para identificar cualquier caso de complicación, dar el tratamiento con oportunidad, hacer el estudio de laboratorio en caso de requerirlo, un estudio epidemiológico del caso y darse seguimiento puntual hasta su recuperación. Déjame preguntarte otra cuestión. ¿Se espera que este pico continúe? ¿La evolución de los epidemiólogos, qué nos dicen? O sea, ¿falta todavía para que entre el frío? La mayoría del Estado están concentradas en este brote, en estos tres municipios, sin descuidar a los demás municipios. Esperamos que con estas acciones y con la participación ciudadana, que es fundamental, y agradezco mucho a los medios de comunicación con la oportunidad que nos dan de hacer llegar todos los datos de alarma y todas las medidas de prevención, sí esperamos que al menos tres meses hayamos controlado esto. Antes, y la participación ciudadana sigue siendo activa, y la participación de todo el sector y todos los ciudadanos lo lograremos seguramente. ¿Vas a intensificar también la tarea de promoción, de información, a través de mensajes publicitarios en todos los medios? Siempre, siempre. Yo agradezco muchísimo. Las redes sociales también son importantes. Las redes sociales, radio, televisión, los medios impresos, que nos han ayudado muchísimo para identificar. Hemos estado trabajando al grupo de expertos en la Secretaría de Salud en materia de epidemiología, dando entrevistas, haciendo comunicados por todos los medios que nos sean posibles. Incluso hemos visitado escuelas, comercio, hemos dado capacitaciones a médicos, a grupos voluntarios. La participación de los municipios ha sido muy importante, la comunicación que hemos tenido por los alcaldes, esperamos visitar más de un millón de casas en estos días. Incluso los Ceresmos, en los Ceresos, particularmente en Celaya, hemos tenido la posibilidad de acudir para abarcar lo más que podemos esta situación. Por eso no me gustaría particularizar solamente una, dos o tres colonias. Queremos hacerlo en todo el municipio y con este flujo de personas que tenemos de un municipio a otro, abarcar lo más que podamos, sobre todo con las medidas preventivas, que son muy importantes, no es un asunto menor. Es muy importante recomendar a la población que no nos expongamos. Escuchaba en la mañana en la entrevista que tuviste con un colega periodista, con Antonio Rocha, que hablabas de 300 casos confirmados en León. ¿Es correcto? Sí, en León, te paso el dato exacto, son 287 casos confirmados. ¿Esto superaría a los que se señalan en Celaya, en el informe al que hace referencia, de la semana 34? ¿Cómo entiendo esto? En León, 136 confirmados y en Juventino Rosa, 68. Le pusimos a León 295 porque son los otros casos que te comenté, uno en Guanajuato, los dos en Irapuato y otros... Ah, pero el grueso está en León. Es correcto. Por su densidad poblacional, tú puedes ver en el mapa que todavía para una población de un millón y medio de habitantes traemos 287 casos. Y en el estado, para una población de 5 millones 900 mil habitantes, traemos 500 de escasos. Y sí esperamos que en la siguiente semana, en esta semana, el viernes, estemos reportando el comportamiento que ha tenido el dengue en el estado de Guanajuato. Y bueno, no dejaremos jamás de decir a la población que no se automedique, que puede acudir con toda certeza y seguridad a su unidad médica. Las medidas de promoción, de prevención del autocuidado, de la salud son súper importantes. Limpiar los patios, las azoteas. Comunitarnos en ese sentido. Si tenemos alguna situación que inquiete a la población, en ese sentido estamos con el compromiso de poder acudir a donde nos lo solicite para poder hacerlo. Tenemos un 01800 que, si me lo permites, ahorita te lo voy a pasar para que lo podamos compartir con la población. ¿Cuándo se hace el corte de la siguiente semana? Lo que sería la semana 35. El viernes tendremos ya el corte de la siguiente. El próximo viernes. Se lo comparto con muchísimo gusto. Muy bien. Si hay algo antes, con todo gusto lo compartimos. Yo creo que sí, ahí se van a mantener comunicación permanente, Daniel, sobre todo para orientar a la población, para informarla correctamente. El serotipo que está circulando sigue siendo el Tengue virus tipo 1 todavía. No teníamos identificados casos graves, el del niño ya es uno de ellos, y no tenemos identificados serotipos 2, 3 o 4, pero como circulan en otros estados de la República, lo que nosotros queremos identificar es con oportunidad cualquier situación de riesgo para evitar que tengamos algún caso de dengue grave que se asocie a hemorragias o a una situación delicada de salud como la que se presentó con el niño de ese lado. Correcto. Espero que nos pases el 01800 donde podría dirigirse los ciudadanos preocupados por el tema. 01800 6272583. 01800 6272583. Repito, 01800 6272583. Correcto. Muy bien. Bueno, ya, ahorita lo ponemos ahí en la pantalla. Gracias. Daniel, muchas gracias por atendernos. Sabemos que estás ocupado también dando otras entrevistas. Gracias por el apoyo que nos das para difundir todas las medidas de prevención, para tranquilizar a la población y para ponernos a sus órdenes. Te agradezco mucho tu amabilidad y tu atención de siempre. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias, mi amor. Buenas tardes.